Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Cambio completo. Renovación, tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. No aplican al margen de la ley. Nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias. Y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos ese compromiso. ¿Cómo es que llegamos y dejamos? Lo mismo. ¿Aceptamos que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia? ¿Cómo? Con todo su comportamiento. Faccioso. Manejando la ley a su antojo. Ni siquiera dependen del Poder Judicial. Eso es una pantalla. Cuando se generó la polémica, quedó claro. A mí me explicaron que no tienen que ver los ministros. Los partidos crearon esto. Este Frank Stey. A imagen y semejanza de sus intereses. Entonces, son completamente autónomos, independientes. Pueden hacer lo que quieran. Púntenle bien. Hay que cambiar. Si los partidos no quieren, pues que la gente, aquí lo vamos a estar informando, sepa quienes se oponen a la reforma. Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato. Y estaban diciendo de que en la revocación del mandato me iban a destituir. Pero ahora, ya cambiaron. Que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años. ¿Qué no se le pregunta el pueblo? ¿Quieres que continúe el presidente? ¿Por qué se vaya? ¿Por qué no quieren en el fondo? Porque, ah, también. Si la gente dice que yo me quede, entonces, malévolmente, estoy pensando en la reelección. Nada más quiero cerrar el ciclo. Septiembre del 24. Se acabó. Y me retiro por completo de la política. Me jubilo. Y no vuelvo a participar en nada. ¡Gracias!